Música Solar, sin tu cariño Voy caminando y no sé qué hacer Ni el cielo me contestó cuando pregunté ¿Por qué me vi? No he podido olvidarte desde la noche Desde la noche en que te perdí Sombras de duda y sol solo me envuelven pensando en ti Desde que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro Vuelve otra vez Olvida lo pasado Ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer Música Música Mientras Yo estoy dormido Olvida sueña que vamos Los dos muy juntos a un cielo azul Música 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 Música